del impacto del huracán Otis. La primera consiste en recibir reportes de la ciudadanía de Acapulco, reportes en el sentido contrario del resto del país y del mundo, para localizar a familiares en la zona de desastre y la coordinación entre corporaciones. Te pongo un ejemplo, nos hicieron reportes que requerían, en cuatro comunidades cercanas a Acapulco, requerían servicio médico, y lo que hicimos fue, por medio de la Red Nacional de Emergencia de Radio Aficionados, somos un grupo grande, no es uno ni dos, canalizamos que pudiera ir un helicóptero y llevar ayuda médica, atención médica, entonces ese tipo de cosas hacemos. Los radioaficionados son personas que gustan que la comunicación por canales de banda, a nivel nacional e internacional, residentes en todas las capitales del país como Puebla y Querétaro, en este contexto ponen sus recursos y habilidades de manera voluntaria, en la emergencia que ha rebasado a los gobiernos federal, estatal y municipal allá en Guerrero. Él se mueve en su vehículo personal, que es un coche normal, no es un vehículo de doble tracción, ni es un vehículo de novenu-homer ni nada de esto, se mueve por sus propios medios para llegar a localizar el domicilio. Puede ser que el traslado le tome una hora, dos horas, cuatro horas, porque la zona está muy devastada, hay zonas que no hay acceso más que en un vehículo 4x4, hay zonas que ni en un vehículo 4x4, entonces se hace lo más posible por llegar al lugar. A diferencia de las instancias gubernamentales, la intervención de estos voluntarios fue casi inmediata, momentos después del impacto del huracán Otis y está siendo efectiva a diferentes niveles. Entonces llegan a esos lugares, oiga, mire, su familiar tal está preguntando si están bien. Oye, perfecto, estamos bien, o qué crees, mira, nos falta insulina o tenemos este requerimiento, hemos tenido requerimientos, por ejemplo, de personas que dicen, oye, estoy bien, pero el respirador de la persona que está en esta casa está por quedarse sin baterías, ¿no? Entonces esa información nos la comunica por radio, y entonces ya nos encargamos de coordinar alguna ayuda especial. El operador de la Estación Control de Emergencias informó que la Red Nacional de Emergencia, integrada por 2.000 radioaficionados, hasta ahora ha tenido 120 reportes de auxilio y han logrado un 60% de resultados. Por su parte, la Autoridad en Telecomunicaciones informó que ha facilitado el otorgamiento de indicativos para que personas que no están concesionadas en la zona del desastre puedan transmitir de manera legal con información de Beto Contreras.